Tiempo de café Santo Domingo para Geomar, para Joana, y sobre todo para nuestros primeros invitados. Muchas gracias. Tengo el gusto de presentar a Spencer Fragoso Fulcar, director del Consejo Nacional de Fronteras, quien está en compañía de la doctora Janet Gómez, presidenta de la Asociación Médico-Dental de New York, y hay un propósito de hacer un anuncio de algo interesante que ocurrirá. Buenos días. Buenos días, Luisín, Geomar, Joana. Gracias de nuevo por la oportunidad de estar en este programa tan visto y tan dinámico los viernes. Sí, en esta ocasión hemos venido acá para anunciar un esfuerzo conjunto entre distintas instituciones de los Estados Unidos en materia de salud y el Consejo Nacional de Fronteras, y será una jornada médica que estaremos realizando del 4 al 8 de abril en la provincia de Elia Piña. Un evento nunca visto, con la participación de 100 médicos dominicos estadounidenses, donde ha involucrado varias instituciones de la salud, como son el Hair First, el Corinthian IP, la Emblematic Hair y el Consejo Nacional de Fronteras, conjuntamente con un sinnúmero de médicos altruistas, que venimos a realizar distintas intervenciones médicas en el área de la salud. Cito, operativo otomológico, cirugía de... La lógica me indica que todo este operativo médico será totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Y esto es en Elia Piña. En Elia Piña. Estas instituciones, acabo de ver los logos aquí de Estados Unidos, ¿qué están facilitando? ¿Su nombre, los médicos, los insumos, o que vienen médicos de esos lugares? Todos los insumos médicos, todos los médicos que van a participar en esta jornada médica, son dominicanos, residentes en Estados Unidos, y estadounidenses que van a venir. ¿Cuántos médicos son? 105 médicos, 105 médicos de distintas especialidades. ¿Y dónde van a quedar en Elia Piña? Esa ha sido la gran dificultad de San Juan hasta Elia Piña, hemos rentado todas las hoteles prácticamente. Espérese, ¿cómo es la cosa? Claro, no es fácil. O sea, porque yo no lo quería decir, pero en Elia Piña no tiene esa hotelería para... No, ha sido difícil, hasta casa de campaña estamos habilitando en lugares seguros, porque en realidad ha sido bien dificultoso. Pero lo más importante de esto es el dinamismo y la esperanza que ya tienen los ciudadanos de la provincia de Elia Piña de cara a esta gran jornada médica. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros vamos a un territorio donde un provinciano, para ir a un odontólogo, tiene dificultad. Y se pasa uno, seis, siete, ocho, nueve meses para poderle traerse una pieza, como decimos los campos. Pero aquí está la doctora Janet, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana Médico-Dental de la Ciudad de Nueva York. Y más luego le explico las distintas intervenciones que se van a hacer desde labios liporinos, reconstrucción de mandíbula, prótesis y un sinnúmero más de aspectos que tienen que ver con la salud, con un operativo oncológico y oftalmológico también totalmente gratuito, regalándole los lentes también y actividades deportivas que se van a estar realizando durante la jornada. Bueno, doctora Gómez, me llama la atención y saber que el operativo, pero en qué forma y dónde lo van a hacer en Elias Piña. Bueno, tenemos la disponibilidad del Hospital Rosa Duarte, que va a estar ahí donde se van a realizar todos los operativos de cirugías mayores. Contamos con la facilidad que nos ha brindado el embajador a través del hospital para poder utilizar sus facilidades y poder hacer las cirugías en ese establecimiento. La parte odontológica vamos a estar ubicados en una cancha, un polideportivo, donde nosotros vamos a habilitar esa área para nosotros poder trabajar la parte, lo que es la odontología. Nosotros contamos con un equipo de sillas, de equipos dentales que son transportables, que lo podemos mover y a colocarlos en diferentes áreas donde nosotros podemos ejercer la... o sea, trabajar el procedimiento que vamos a hacer. Obviamente cuidando todos los elementos de la higiene y sobre todo la transmisión de cualquier virus. Todo eso se está previsto porque nosotros... esta es una jornada que nosotros venimos haciendo ya más de 20 años. La asociación se traslada a diferentes áreas del país en diferentes ocasiones. Esta vez le tocó a Elías Piñas porque vimos que es una zona de mucha necesidad y básicamente eso es lo que nosotros hacemos para elegir el lugar. Se sondea la zona, se evalúa y se determina si es factible poder ejercer o hacer los procedimientos ahí porque necesitamos definitivamente que exista un hospital para las cirugías mayores. La odontología no tanto porque, como le acabo de decir, es algo que nosotros podemos habilitar en cualquier lugar. Nosotros hemos estado en iglesias, en escuelas y hemos habilitado el área para nosotros poder, los odontólogos, poder trabajar. En cuanto a higiene, sí se hace un poco difícil cuando no tenemos facilidades de agua y esas cosas, pero eso todo está bajo control. Eso nosotros lo tenemos. Tenemos esterilizadores que podemos mover, transportables, para todos los instrumentos. Se llevan todas las reglas de higiene al pie de la letra. ¿El municipio sede de este operativo es Comendador, Banca o Pedro Sánchez? Comendador. 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 Nosotros hemos reunido a toda la sociedad civil, los alcaldes, los directores de distritos municipales y hay una voluntad conjunta de cada uno de ellos para que, de los distintos territorios, se desplacen al municipio Cabecera que es Comendador para la jornada que vamos a estar realizando. ¿Tendrán transporte? Correcto, correcto. Sí, ya hemos hecho una rueda de prensa que hicimos el domingo pasado al frente de los alcaldes, las iglesias, tanto católicas como evangélicas, y todos están involucrados de cara a esta gran jornada que va a sensibilizar desde el punto de vista de la salud a cada uno de los provincianos de la provincia de Elia Piña. Yo quiero que ustedes entiendan que hasta el aspecto de la sostenibilidad del agua, porque es un territorio donde el agua muchas veces es difícil, nosotros tenemos ya tres camiones disponibles que van a estar dispensando agua durante la jornada para que, como se trata de una jornada que tiene que ver médico dental, todo ese tipo de cosas, tienen que ver mucho con la higiene y hasta eso lo hemos previsto. Para eso la seguridad de esos médicos dominicos, tanto americanos como estadounidenses que van a estar en la frontera, hay un esfuerzo conjunto desde el jefe del ejército a la policía nacional, el consejo nacional de frontera y la policía municipal del comendador para tener el cuidado de todos los que vayan a participar en la jornada. ¿Y ojana puede alojar unos cuantos médicos en su casa en la mata? Los Valenzuela son los dueños de la mitad del sur. ¿Cuántos días serán? La jornada empieza el lunes 4 de abril, el próximo lunes y termina el viernes, estamos haciendo un llamado a toda la comunidad del comendador y a todos sus aledaños, pueblos aledaños, para que se presenten a esta jornada a solicitar los servicios que vamos a proveer para ellos. La parte odontológica, ellos se pueden presentar sin cita, son por orden de llegada, o sea, según va llegando, se le va a entregar un ticket con un número, se le va a dar un turno para diferentes áreas donde tengan que ser atendidos, se le hace una evaluación previa de las necesidades que se le vea que necesite la boca. Tenemos dos personas con diagnósticos, o sea, que ellos son los que van a revisar, van a determinar para dónde va ese paciente. ¿Y puede decirse que sale resuelto de su problema si le falta alguna pieza? Nosotros vamos a hacer todo lo posible por resolver todos los problemas que el paciente tenga. Tratamos de darle el servicio a la mayor cantidad posible de pacientes. Los pacientes van a tener reparaciones de los dientes, extracciones, prótesis, o sea, la restitución de los dientes después que le hemos extraído los dientes. Y tengo, escuché que hay algo para la vista también. Sí, todo el conjunto de médicos es compuesto por diferentes categorías médicas, especialidades. Ostalmología, se le van a dar sus lentes. ¿Los lentes? Sí, claro. ¿Y gratis? Gratis. Todo va a ser gratis. Es un problema muy serio. Gratis. Es un problema muy serio en la región. Ah, pero ustedes están tocando dos temas muy inodales. Es algo sin precedentes, como lo he dicho. Y yo quiero agradecer aquí al señor Virgilio de la Cruz, que fue la persona que me puso en contacto con el doctor Tapia en el mes de enero en la ciudad de Nueva York. El doctor Tapia es un médico altruista reconocido ya en la ciudad de Nueva York por su gran desaporte a la salud y a los sociados. Y la necesidad. Ayer llegó, estaba invitado para el programa, pero llegó muy cansado, al igual que la doctora. Y ahora es el viaje para Lleapiña, que desde mañana nos estamos instalando. Mañana, sábado y el domingo estamos dejando todos los equipos instalados, tanto en el Hospital Rosa Duarte como en el Polideportivo, para el lunes a las 7 de la mañana arrancar la jornada. A esos médicos que no saben comer chenchen, esos americanos, llévenlo suave para el último día. Vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer un ensayo. No, pero hágalo el último día, de manera que puedan trabajar, ¿eh? Sí, no, no, ellos, usualmente la cantidad de médicos que viajan con nosotros, esos médicos que ya tienen años haciéndolo. Pero esos médicos conocen el chenchen. Ellos no lo conocen, lo van a conocer, pero han conocido otra parte. Ellos comen maíz en versión conflé. Usted le dice, mire, esto se hace con lo mismo que se hace el conflé, con maíz. Sí, no, ellos comen de todo lo que le den, ellos no son... Doctora, doctora, pero dénselo el último día. ¿Cómo fue? El último día. El último día. Por múltiples razones debe ser así. Tenemos la virtud de tener un equipo de médicos extranjeros muy dedicado al servicio social. Ellos, también vamos a tener una jornada en conjunto aquí en la ciudad de, en la capital, en el Robert Rhee y en el Darío Contreras. Son para casos extremos, para cirujano maxilofacial. Eso va para resolver problemas de labio leporino y paladar hendido, como fracturas de cráneo y otras cosas más. Pero interesante, y aquí lo que hay que valorar, y quiero felicitar al Pocas Esquina, el embajador Fragoso, que es el director del Consejo Nacional de Fronteras. ¿Qué creo es el verdadero...? Donde quiera que se haga el servicio de salud es oportuno. Y sobre todo gratis. Y sobre todo en esta época, que todo está costando mucho. Y sobre todo en esa zona. Exactamente. Y queremos destacar esa parte. Señores, es en Elia Piña que yo le digo que hay que ver la situación de nuestra frontera. Entonces, en su caso, que es el Consejo Nacional de Fronteras, y a este precio hay que reconocer. Pues esa es su labor. Claro, claro. Pero que no sea de palabra. Y aquí se manifiesta durante una semana, resolviendo dos problemas. Sanen mucha gente, pero una cosa que me ha gustado es que la gente le va a dar sus lentes. Sí, y prótesis dentales. Yo quiero que usted entienda que en realidad nosotros tenemos ya dos semanas haciendo evaluaciones pre-quirúrgicas. Pre-quirúrgicas para... Haciendo analíticas para saber cuáles son los pacientes que califican para ser intervenidos. Porque en realidad, ustedes saben que una intervención quirúrgica hay que hacer estudios cardiológicos. Claro. Imágenes. Estudios de sangre, imágenes, todo eso. Sí, porque es delicado. Y ellos ya tienen habilitado también. El Hospital Rosa Duarte tiene un quirófano. Ellos están habilitando un quirófano más. Y lo más importante de todo esto es que todos los insumos médicos y los aparatos que traen desde Estados Unidos, los que no se han utilizado en las hortas médicas, se van a quedar como donación al Hospital Rosa Duarte. A la frontera siempre insisto que hay que darle mucho cariño. Eso es lo que estamos haciendo. Usted lo sabe que lo hemos visto muchas veces por ahí. Yo tengo una hermana en Bánica, Emperatriz García de Olio, que me dijo recientemente algo que me alegró mucho, que varios envejecientes y personas con escasas posibilidades económicas han recibido una pensión. Una pensioncita, dijo ella, pero son 6 mil pesos que le colocan ahí. Allá rinden, allá rinden. Entonces yo como que no he escuchado que lo han dicho eso, no lo he escuchado. Y es importante que la gente de esa zona, para que se quede ahí tranquila y pueda tener una vida más o menos digna, tengan algún tipo de recursos y de ayuda. Pues yo quiero significarle a ustedes que, como nunca, hemos visto un presidente preocupado por donde nace la patria, la frontera. En un año y seis meses, nosotros hemos estado pasando balance de las acciones que viene realizando el presidente Abinader en toda la línea fronteriza, desde Montecristi hasta Pedernales. Y son cosas significativas, donde había una irresponsabilidad histórica, más de 50 años acumulados de los distintos gobernantes. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con su opinión. Spencer Fragoso, Furcal, embajador, director del Consejo de Frontera, y la doctora Janeth Gómez. Obvio que usted es dominicana. Sí, eso de la región de Montecristi, eso mismo está hablando que es una región que ha sido bastante descuidada por los gobiernos y ahora estamos viendo un cambio. Yo no soy de ningún partido, pero tengo que reconocer las cosas que se están haciendo bien. Ya, gracias. Y felicidades por este evento y consíganos el video, el resultado. Me interesa ver este resultado, que es interesante ver cómo la gente puede salir de esa solución. Bueno, nos vamos a la pausa, tiempo de llegar. Ustedes saben que los jueves nos gusta mucho tener el tema de salud. Los viernes. Los viernes, los viernes, para orientar, no solo música, que le encanta a muchos y a todos y a nosotros, sino salud y deporte, espectáculo y este tipo de eventos. El doctor Alejandro Cambiasso, presidente de la importante Organización del Turismo de Salud de la República Dominicana, además un médico prestigioso.